Bueno amigos, acá tenemos muchísimo y muchísimo capulín. Hay una, ven. Encontramos una acá. Vamos a sacarla. Yo tengo más. ¿Ah? Tengo más. Mira acá encontramos una, mira. Uy, qué rico. ¿Qué tal está? Acá. Mira, mi amor. ¿Qué tal está? ¿Está rico o está feo? Hay mocas. Vamos acá, abeja. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? Limón. Limón. ¿Qué tal está? ¿Está rico? Sí. Capulín, ¿no? Ya está rajando todavía. Vas a comer, a ver. A ver, come. ¿Qué tal? ¿Rico? Sí. Mmm, rico, ¿no? Muy rico. Deja, tío. Acá encontramos otra. Acá encontramos otro. Vamos a probarlo. Come tú, tío. Come tú. Ya yo voy a comer este. Ahí está. Ahí pueden ver, amigos. Otro. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo.